Música Intendo recorriendo esta feria gastronómica para Semana Santa, mucha gente. Sí, dentro de las actividades que organiza el municipio y bueno, mucha gente, me decían los puesteros, muchos turistas, así que hay que ver hasta dónde llega la ocupación hotelera. Yo creo que vamos a estar cercanos al 100%, porque ya había una reserva del 75 para el día miércoles y ayer que estuve en la Sala Mayo, un gran éxito en toda la zona del puerto y un gran éxito acá en Puerto Sánchez hoy. Un balance positivo, ¿no? Tienen en cuenta que Paraná se cada vez se postura mejor. Ha aumentado el promedio turístico más de 14 puntos en lo que va a nuestras gestiones y creo que da para mucho más todavía. ¿Hasta el domingo hay actividades? Hasta el domingo, sí, son cuatro días completos. En el caso de la Sala Mayo, cinco días, así que todo va a ser completo. ¡Gracias! ¡Gracias! La comunidad católica de acá, de kilómetro 5 y medio, siempre nos tiene acostumbrados a estas grandes fiestas con gran público. En verano la fiesta de Reyes y ahora lo que es el Camino del Calvario, pero bueno, siempre el municipio ayudando y haciendo posible que esta fiesta se haga. Es una fecha muy importante, no significativa. Sí, sí, sí. Y por eso que el municipio aporta, porque tiene que ver con los religiosos, pero también con la cultura y lo distractivo. La tarea pendiente es comprar un terreno para dejar de pedir prestado el terreno para la fiesta y en eso estamos. La convocatoria es muy buena. Mucha gente, muchísima gente. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.